¿Qué es el documentalismo? A una narrativa visual que llega a unos felices momentos de extracción y a un cine-ensayo con verdadera profundidad y con un acierto en la escogencia de esta mezcla de textos, imágenes y situaciones creadas que no son representativas por el actor, no son ficción, sino son directamente documentales, pero son alegóricas. En unas otras latitudes se le llamaban a este tipo de cine, cine en placas o cine en afiche y en Venezuela había un par de precedentes como una película documental que se llamaba Crónicas Ginecológicas, que es una película documental pasado en un relato de un ensañado. Y esta película además se agradece por razones que al final resultan evidentes de esta manera tan creativa y dedicada, es decir, que el mismo mundo de huérfanos, de niños de asesinados y de amigos de exiliados, es suficientemente sutil y poderosa para merecer nuestro proyecto.